El presidente como lo ha hecho en múltiples ocasiones, esto lo sabe tu mundo. Precisamente fíjate que las audiencias y los receptores de todo esto son las víctimas, son las víctimas principales, no es el periodista, es quien tiene derecho a estar informado. Y curiosamente recordemos amigos que siempre de lo que nos hemos enterado de causas de cuestión de corrupción inenarrables, increíbles en otros lugares del mundo, en qué lugar estamos como corrupción, precisamente nos hemos enterado por investigaciones periodísticas. No nos hemos enterado porque la autoridad nos dice, porque sancione a algún funcionario y diga es que este funcionario lo despido por tal o cual razón y entonces se le pone a consideración de la ley. No, no, el que se la juega, el que dice, el que investiga, teniendo el viento en contra, es el periodista. No, el que disfruta.